De arriba, de arriba, sí, para Alexis, Alexis, ver luces, fuera Estudio Romash Internacional Y sigue sin parar Toma esta la cinta de Coralí Y la marcha Coralí, Coralí De arriba, de arriba Los primeros días, todo era muy feo Me dabas caricias y te hacía fe Dime ¿Qué te está pasando? Oye, Coralí Venganse engañar, dime la verdad Y la marcha de arriba Eh, pa Eh, eh, eh Oye, Coralí Coralí, Coralí, dime, dime la verdad Si me engañaste a él, las cosas que tienes Mi amor, Coralí, dime, dime la verdad Si me engañaste a él, las cosas que tienes Y arriba, y arriba Así, muchas gracias, acabamos Los primeros días, todo era monté Me dabas caricia y te hacía ver Qué te está pasando, oye Coralí, me estás engañando, dime la verdad Coralí, Coralí, dime, dime la verdad Si me engañaste a él, las cosas que tienes Oh, mi amor, Coralí, dime, dime la verdad Si me engañaste a él, las cosas que tienes Si me engañaste a él, las cosas que tienes Si me engañaste a él, las cosas que tienes Gracias ¿Dónde están caminando? Familia, hermano Coralí 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 Coralí